hola que tal de nuevo amigos Androsis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con otro nuevo vídeo tutorial en el que les voy a enseñar cómo descargar e instalar la nueva versión de ese explorador de archivos con un estilo totalmente material de sim bien como yo ya la tengo instalada no voy a entrar primeramente para enseñaros a instalar el apk ya que si no vamos a cortar un poquito a desvelar la sorpresa me voy a ir al explorador de archivos de el propio lg2 y donde pone todos los archivos me voy a ir a almacenamiento interno y me voy a ir a la carpeta download que es donde por defecto se descarga la aplicación en apk como veis es el apk 4.0.02 que es una versión todavía considerada beta pero que va fenomenal simplemente vamos a clicar sobre él y vamos a ver qué nos pone si ya somos usuarios de la aplicación que es una nueva actualización que no requiere de ningún permiso especial y si no fuéramos usuarios de la aplicación pues nos diría instalar no nos diría que tiene nuevo vamos a instalar y como veis esperamos a que el proceso de instalación termine unos segunditos y en cuanto termine ya tendremos disponible esta nueva versión de es fil explorer o ese explorador de archivos en su versión 4.0 que es un diseño totalmente a material de sim lo que marca las directrices de google para las nuevas aplicaciones android vamos a irnos al cajón de aplicaciones y como no vamos a abrir ese explorador de archivos en esta espectacular versión material design que como veis comenzamos con la página principal si desplazamos iremos a la página de red y aquí tenemos las carpetitas en este fondo blanco tan chulo y este nuevo diseño de carpetas con el logo incorporado como veis la aplicación guarda la misma estructura y desde aquí arriba desde sd card podríamos ir a la memoria interna externa si tenemos a la memoria del dispositivo si tenemos un dispositivo roteado e ir a las últimas rutas que hemos usado de una manera rápida igualmente contamos con la barra lateral donde tenemos acceso en la parte de abajo a habilitar la papelera de reciclaje mostrar los iconos en las carpetas explorador rot los gestos mostrar archivos ocultos y que se muestren los tombails como veis desde aquí vamos a acceder ya a actualizar a ver y a ventanas que son lo que nos salía antes en la parte de abajo y si queremos manipular algún tipo de archivo como por ejemplo me voy a ir a la carpeta de download y quisiéramos manipular este archivo simplemente clicando y desde aquí arriba ya podríamos copiar cortar o eliminar a la papelera eso que antes no salía de la parte de abajo y de aquí todo lo demás como propiedades ocultar agregar al escritorio enviar añadir a favoritos compartir extraer etcétera 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 como veis es una versión muy lograda de material de sim una versión que funciona muy bien y que desde aquí android 6 os recomiendo que probéis y la instaléis rápidamente antes que nadie ya que esta versión todavía no está disponible en el google play store